Es que yo me siento heavy cuando esté contigo No hay uno que esté más feliz que yo Que yo me siento heavy cuando esté contigo No hay uno que esté más feliz que yo Este viernes te llamo pa' que salgas conmigo Pa' que no vayamos de party Contigo estoy de risita Muñeca eres tú que le diste sentido a mi vida Contigo todo es mejor Tú tienes, tome atención Ninguna es igual que tú Contigo se siente bien Contigo se siente heavy Contigo Yo te lo hago muy bien Y tú me lo agradeces Como yo no hay nadie que te haga el amor Yo te lo hago muy bien Y tú me lo agradeces Como yo no hay nadie que te haga el amor Tú eres mía, tú me tienes feeling nice Por ti voy a toa, hasta el final Nadie nunca va a tomar tu lugar You're my number one, you're the only one Mi mami, you're on fire Cuando te veo te deseo I'm your desire Dices que eres mía y te lo creo Soy tu tipo, tú eres mi muñeca La que pone a tu ojito en pará Ellos quieren tener lo que tengo Pero ninguno como yo se compara Tú eres mi latina Mi mami, mi doncella Me encanta tu piel canela Contigo tú no estás bien Contigo me siento bien Quisiera siempre estar a tu lado Es que yo me siento heavy cuando estoy contigo No hay uno que esté más feliz que yo Que yo me siento heavy cuando estoy contigo No hay uno que esté más feliz que yo Este viernes te llamo pa' que salgas conmigo Pa' que no vayamos de party Contigo estoy de risita Muñeca eres tú que le diste sentido a mi vida Lo dejo todo Por ti esta noche Viajo a Chile Te busco en México Santo Domingo Luego a Miami Pa' vaya amor Puerto Príncipe Paraguay Uruguay Paseamos en Quito Te beso en Medellín Yo sueño con mi princesa No me la quito de la cabeza Una cena amorosa con ella Creo que me estoy volviendo loco Y me siento, me siento, me siento feliz Como una lombriz Porque nadie, que nadie te me quita a mí No Es que yo me siento heavy cuando estoy contigo No hay uno que esté más feliz que yo Que yo me siento heavy cuando estoy contigo No hay uno que esté más feliz que yo Este viernes te llamo pa' que salgas conmigo Pa' que no vayamos de party Contigo estoy de risita Muñeca eres tú que le diste sentido a mi vida Contigo todo es mejor Tú tienes toda mi atención Ninguna igual que tú Contigo se siente bien Contigo se siente heavy Contigo Oh 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 Nadie que te haga el alamor Nico se siente bien al lado tuyo Hey, money makes Audaz, audaz Unos internacionales Una vez